bienvenidos a comunidad de transe money mi nombre es tony y en el vídeo de analizamos el precio de bitcoin y cómo éste puede reaccionar a todas las noticias microeconómicas que tenemos esta semana el precio bitcoin ha llegado a los 24.000 y ha sido rechazado y ahora está aguantando actualmente los 23 ciento y poco entonces está aguantando este soporte de momento todo pinta bien lo que vamos a ver las noticias porque la más importante yo creo que vamos a tener es el día 2 de febrero lo tenéis aquí en el trading view que justamente porque así de la reserva federal vale los intereses del dólar que eso puede ser bastante poderoso para el precio de bitcoin y después todas las noticias de tanto países como puede ser francia alemania eeuu y además un montón de empresas gigantes que van a dar los beneficios así que esta semana va a ser súper importante y puede ser súper movidita así que tenemos que estar preparados para poder sacar dinero en cualquier situación yo de momento ya sabéis que estoy ahora mismo en largo y tengo un short por si el precio cae en picado en los 22 185 ahora mismo mi trade está a un menos 5 o menos 6 de pérdidas pero espero que sea bastante probable que tengamos un rebote porque porque fijaos el estándar ampus el índice industrial de eeuu con las empresas más grandes de eeuu y probablemente del mundo justamente ha roto tendencia y como decíamos en el vídeo de ayer domingo la vela semanal ha cerrado en positivo así que ahora en las próximas nada queda una hora cuando abran los mercados americanos vamos a ver si la vela abre por encima del soporte o lo abre por debajo y eso va a marcar un violento movimiento probablemente en bitcoin que decida si vamos a los 25 directos o primero vamos a hacer una corrección fuerte donde podríamos irnos a la zona de los 21 8 182 o algo así aproximadamente en este soporte que sería más o menos un rango entonces yo de momento voy a dejar estos dos trades también voy a dejar por si acaso el de dogecoin que puse ayer si queréis ver el vídeo ayer porque puse el el trade de dogecoin y bueno pues vamos a ver cómo evoluciona el precio porque ahora mismo además yo este indicador me gusta bastante tenemos vamos a tener un cruce de él el sma 50 200 dentro de poco que eso diría que el precio está bajista que es la naranja y la y la verde la línea verde así que yo creo que podemos tener una pequeña corrección con un poco de suerte que será como mínimo 11 11 por ciento con un poco de suerte subirá un poco antes y volveremos a hacer rebote si nos vamos al mapa de liquidaciones ahora mismo lo que vemos es que está súper súper interesante porque porque han ido incrementándose los este es el precio actual todo esto son los longs y todo esto son los shorts y los shorts han ido aumentando pero de momento el mercado está alcista hay un montón de longs a comprar en la posición de 23 mil y ahora mismo parece que el precio está intentando si toca probablemente los 23 185 es muy probable que nos vayamos a los 23 700 vayamos otra vez por los 24 básicamente así que ahí está la situación yo de momento dejo abierto mi milón en caso de que después de que se cruce el sma 20 200 en 15 minutos tenga una caída muy fuerte el precio pues a lo mejor sí que cerraría el long antes del 3% pero bueno de momento lo voy a dejar aquí porque también es posible que el precio de bitcoin tenga una segunda caída a este soporte de aquí aproximadamente los 22 700 y de momento yo veo bitcoin que lo veo más alcista no digo que no pueda caer pero veo esta zona que estamos ahora de soporte después la zona que hemos dicho 22 700 y después esta zona de aquí los 22 300 aproximadamente y ahí sí si perdemos ese entonces ya la caída puede ser entraría mi short y nos podríamos ir a los 21 bajos yo creo esa es mi expectativas y eso son mis trades así que de momento esto es lo que opino sobre bitcoin entonces para decir un fijaos que decir yo me está en soporte ahora mismo y ha tocado el soporte y ha rebotado instantáneamente con violencia incluso en vela de 15 minutos fijaos la rápida recuperación que ha tenido entonces aquí yo creo que tenemos un soporte importante en los 15 67 aproximadamente con lo cual eso puede ayudar a bitcoin aguantar este este rango y después solana también lo está mirando porque fijaos la hemos tenido una caída así pero fijaos la subida que ha hecho desde hace unos días a ver si lo podemos ver rápidamente hoy tengo la conexión de internet lenta no sé qué pasa bueno total que ha sido una recuperación bastante importante y se me ha quedado congelado qué pasa cosas del directo y creo que pues interesante aparte de que él come el dogecoin que comentamos ayer sobre la noticia de elon mask y una empresa súper importante que elon más que es súper inteligente con el tema de marketing y ya está intentando levantar dogecoin otra vez que para los que ya lleváis tiempo en cripto ya sabéis que lo más básicamente decide el precio de dogecoin entonces bueno de momento ya sabéis que tengo el trade a los 0.079 33 y para ahí entrar en largo a ver cómo evoluciona ahora el mercado cuando queda poco de hecho 40 minutos para que abra el mercado americano y ver cómo reacciona el precio así que bueno si queréis ir al grupo de telegram que por cierto hemos estado documentando las noticias que panamá está intentando legalizar ahora mismo bitcoin y aparentemente en nigeria el precio de bitcoin se ha disparado a los 38 mil dólares así que vamos a ver si este 2023 es el año en el que bitcoin es adoptado por más países como legal tender bueno pues parece que no me carga así ahora me ha cargado solana fijaos la subida tan espectacular que hemos tenido desde finales de diciembre de hecho ha sido un 183 por ciento a 10 x eso sería casi un 2000 por ciento espectacular total que si queréis ir al grupo de telegram tenéis en la descripción del vídeo donde está el grupo de telegram aquí y el discord y además si queréis hacer trading que por cierto no he enseñado mucho mis posiciones pero tengo esta posición de bitcoin y también en otra cuenta tengo el robot que eso no lo he enseñado hoy lo voy a enseñar rápido aquí tengo un robot haciendo trading y bueno pues de momento la estrategia que os comentaba del 1 por ciento menos 3 por ciento me parece que fue a partir del jueves tiene bastante buena pinta vamos a ver qué pasa hoy tengo la conexión muy lenta en ethereum me sale aquí bueno entonces vamos a ir directamente a los assets y os lo pongo aquí derivados perdón a órdenes derivados y aquí podéis ver los últimos tres que ha hecho en close and profit y usdt perpetual y aquí puedes ver todos los tres que me ha hecho que han sido de 10 por ciento me han salido prácticamente todos al 10 por ciento que eso de hecho es poco capital porque es el robot que estoy probando ahora mismo y que para ver que todo el sistema funcione aquí me perdió un 2 pero como veis prácticamente todas las entradas han sido un 10 por ciento para esta es la estrategia que está documentando del de acumular interés de interés compuesto el poder que tiene simplemente con ir acumulando un 10 por ciento y si queréis crear una cuenta en baby para hacer trading como estoy haciendo yo simplemente tenéis que ir a la descripción del vídeo le dais al link tenéis hasta 5 mil dólares en premios que esto ya lo he cambiado y por fin en el vídeo de hoy y en 30 segundos ya podéis crear la cuenta enviar cripto y podéis empezar a hacer trading que por cierto a mí ya vainas me está de hecho ya saqué todo el dinero de vainas pero ya me están diciendo otra vez lo de el dni que no sé qué y que me bloquean la cuenta si no actualizo el dni total que eso yo ya pasó de eso y me voy a buy bit y ya me olvido de dni y pasaportes y rollos entonces bueno pues mucha suerte a todos con vuestros trades a ver que como me cierra este al final si me aguanta aquí un rebote fuerte o me lo cierra el stop loss mucha suerte a todos con vuestros trades salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo